Más vale caer en gracia que ser gracioso Pues mira lo feo que soy Y sin embargo las palas dicen que soy hermoso Mira que negro más bueno, como me gritan todos los pollo Que soy el único negro que vota bien por los porros ¡Eva! Más vale caer en gracia que ser gracioso Pues mira lo feo que soy Y sin embargo las negras dicen que soy hermoso Mira que negro más bueno, como me gritan todos los pollo Estoy el único negro que vota bien por los porros Soy sabroso Soy sabroso Soy sabroso Porque yo soy la miel Soy sabroso Que no me falla nunca la mujer Soy sabroso Es que yo soy mirado Soy sabroso Para los pollitos no tengo amarras Soy sabroso Porque soy sabroso Soy sabroso Porque soy sabroso Soy sabroso Baila, baila y goza Es que te abraza Baila, baila y goza Es que te abraza Baila baila y goza Soy sabroso, bien que estoy la mierda, y no me falla nunca la mujer, porque yo estoy negado, a los pollitos los tengo agarrado. Bien que estoy sabroso, bien que estoy sabroso, baila, baila y goza, baila con tu negro, sabroso, baila negra y goza, porque yo soy la miel, pero me falla nunca la mujer, porque yo estoy negado. Gracias.